Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Quédate en tu casa Pa' que la poli no te mangue No desafíes pa' que a lo foque no te chivate Y no te esquíes si tu esposa te tiene alto Porque si tú sales La poli te tiene un cuarto Los otros días salí a las ocho y uno Iba a parar el colmado Y me mangaron lo oscuro Le dije comando Yo voy allá a comprar Él me dijo no hay problema Súbete ahí atrás Por eso te digo que Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Y lo que más me duele fue Que me preparé pa' un mes Y solo me duró un día Ay, comando no salí pa' brillar Fue que me quise comprar Comprar rulo pa' cenar Quédate, quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Quédate en tu casa Toma conciencia Es momento de que dejes de pensar Solo en ti Evitemos la propagación El primer paso empieza por ti Piensa en tus abuelos Tus padres Y tratemos de ayudarnos mutuamente No saliendo Quédate en tu puta casa V. Anfrey Remi produciendo En la habitación nocturna Josué L.B. La ley del barrio